Hoy en la noche comienza el día 10 de Tebet, que va a ser el ayuno a partir de mañana en la mañana. Ahorita dice el Shuharuch a partir de cuándo se empieza a decir Anenu. Dice el Shuharuch, se dice Arvit, hoy en la noche en Arvit se dice Anenu, mañana en Shahrit y en Minjá. ¿Por qué se dice todo el día? Porque es un día de Ta'anit. Aunque hay algunas comunidades que acostumbran que lo dicen solamente en Shahrit y en Minjá, y hay otras comunidades que acostumbran que lo dicen solamente en Minjá. Pero el Shuharuch dice que hay que decir las tres tefilot. ¿Por qué? Dice porque en realidad el día 10 de Tebet, ¿cuándo comienza? Comienza desde la noche. Ya desde Arvit se considera que es un día de Ta'anit, aunque no se empiece a ayunar, sino hasta el día siguiente. Aunque si es que puede ser que va a tener de repente un problema y va a tener que comer y no va a ayunar, no importa. El Shuharuch se considera un día de ayuno, y no es mentira cuando él dice el día de Ta'anit, porque es un día de Ta'anit. Y aunque en verdad, como dijimos, algunas comunidades acostumbran que no lo dicen, porque dicen, no, puede ser que al final va a comer y no va a poder ayunar, o es porque todavía está comiendo en la noche, ¿cómo va a decir Anenu? Pero en realidad, si una persona se va a dormir en la noche, cuando ya se levanta, si no es un T'anit antes, ya no puede comer. Se considera que ya la noche ya es parte del día del Ta'anit, y por lo tanto se dice Anenu, así es la costumbre, como dice Shuharuch y la costumbre de Marruecos, que ya es de hoy en la noche, mañana en la mañana y mañana en Minjá. Ahora también este año, que el Ta'anit es un viernes, con todo y eso se dice Anenu, tanto en Shahrit como en Minjá. Aunque en Minjá no se dice Tajanún, no se dice todo lo que dice, se dice todos los Ta'anit, pero Anenu sí se dice como todos los Ta'anit.